Inventario 17B92-208 corresponde a una camioneta Ford Transit modelo 2012 color blanco Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera rota, igual que la parrilla, no cuenta con emblema Paro derecho roto de la parte interna, su cofre dañado El marco radiador dañado en la parte superior Su portafiltro de aire es roto La caja de fusibles dañada, cuenta con la computadora El módulo del ABS dañado, comenzamos a ver cómo se encuentra roto Marco radiador Cuenta con aceite de motor, su aceite es sucio Su salpicadera dañada, el parabrisas estrellado Pasamos al interior, vestiduras de tela La camioneta es estándar, cuenta con su estéreo Cuenta con unas señales, el extinguidor Pedacería de su faro Cuenta con unos cables Las vestiduras ya rotas Cuenta con rines placasero, llantas desgastadas Pasamos a la parte trasera Las calaveras La fascia, ligeros rayones En el interior cuenta con su llanta de revoacción Costado derecho, ligeros rayones, las llantas desgastadas Los rines placasero Su espejo Su espejo completo Los警ar O Flores La frite La frite Los Su Quiero Gracias.